Ryan García promete vengar a McTazen y lanza reto, voy por Jake Paul. Ryan García reta a Jake Paul si bien el nombre del Canelo Álvarez es el que Paul continuamente ha mencionado como el de su interés para generar la pelea más rentable de la historia, lo cierto es que el tapatío no tiene el mínimo interés en ese pleito, pero quien si levanta la mano para treparse al cuadrilátero en cuanto le quiten sus sanciones Ryan García. Actualmente suspendido durante un año por haber dado positivo en un control antidopaje luego de ganarle a David Hennie, el de raíces mexicanas recurrió a las redes sociales para lanzarle el reto a Jake Paul, en su presunto plan para volver de forma exitosa al boxeo. He estado muy callado por un tiempo, pero estoy cocinando los planes para mi regreso al cuadrilátero. Esto es lo que tengo pensado antes de abril, una exhibición en diciembre contra el tipo que peleó ante un veterano Manny Pacquiao, e intentó noquearlo. Después, ir por Jake Paul en honor del tío Mac, Tyson, señaló García. Noticia número 2. ¿Es posible una pelea entre el Canelo y Jake Paul? Jake Paul ha estado buscando una reunión con Canelo Álvarez durante algún tiempo y cree que sus habilidades coinciden bien con las del boxeador de élite. Si bien existe una disparidad significativa tanto en altura como en peso, Paul anunció que le encantaría estar frente al rim frente a Álvarez, mucho más pequeño y liviano. ¿Qué sigue? Canelo. Él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo, la atracción más grande, dijo Paul. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial de peso crucero es la pelea más grande, posiblemente incluso más grande que yo contra Tyson. Noticia número 3. La leyenda del boxeo fue Agmewater critica duramente a Jake Paul y Logan Paul hermano de Jake, y lo llama payaso que solo saben buscar sonido por eso utilizaron a Tyson para hacer esa payasada pero Tyson siempre será una leyenda del boxeo a diferencia de ustedes que son unos youtubers de mierda. ¡Gracias!